¿Cuántas peonadas, cuántos jornales van a hacer falta? ¿Para al final no cumplir con lo que prometieron con esa revalorización? Señora ministra, es bien simple, contesten, lo van a hacer, van a reducir los jornales para cubrir ese subsidio por desempleo, ¿y a cuántos y cuándo lo van a hacer? Que esas familias que hoy están trabajando en los campos puedan estar hoy tranquilos sabiendo cuál es su respuesta. Señora ministra, mire, veo el marcador y le quedan más de dos minutos para poder contestarme. Mire, puede usted esos dos minutos utilizar en lanzar el argumentario del Partido Popular que le dieron el otro día. Tiene tiempo de sobra para hacerlo, pero por respeto no a este diputado, sino a la Cámara y sobre todo a las miles de personas que hoy están escuchando y pendientes su respuesta, creo que debería de ser clara y decirlo de manera clara. Si lo van a hacer, díganlo ya y digan a cuántas peornadas van a ser necesarias para adquirir ese derecho y si no lo van a hacer, díganlo también claramente. Déjense de rodeo y contesten. Hay mucha gente pasándolo mal que espera su decisión y esa es solo su decisión, la que usted puede tomar y vemos que nuevamente ninguna está aquí. Gracias, señor Cecilia.